India Martínez, Saura, Lorca, un cóctel de emociones, un cóctel de fuegos artificiales, algo quizás explosivo. Vaya mezcla explosiva de arte, de disciplina artística, a través de la pintura, del cine, de la poesía y mi música. Ahora está apareciendo la magia por el escenario. ¿Cómo se queda India Martínez cuando de pronto uno de los grandes cineastas, no solo de este país, sino también de Europa, Latinoamérica era muy querido, con más de siete décadas repartiendo arte por todo el mundo, este artista dice, quiero a India Martínez, para el que él no sabía que iba a ser su último proyecto? Una sensación increíble, muy fuerte, es como que esto está pasando, de verdad, es como, no me lo creía. Mira, cuando me llega la noticia de que Saura quiere contar conmigo para su obra de teatro, yo decía, pero si yo no soy actriz, yo canto, pero yo no sé si soy capaz de hacer eso. Pero aunque es una cosa que a mí me apasiona desde siempre, la interpretación, no había tenido como tiempo para poder trabajarlo y dedicarme a ello, pero que él me dé la mano y sea a mí a la que quiere para esta obra, era algo como que no me lo creía. Y ha sido tan bonito, tan mágico, que me he dejado llevar y digo, mira, si él está viendo algo en mí, después de toda esa genialidad que ha derrochado siempre en cada cosa que ha hecho, digo, es por algo. En ese momento, en ese primer encuentro, me hice muy pequeñita, al lado de él, es como, yo me callo, yo lo escucho, que se aprende hasta de su respirar, sí, me dedico a escucharle, qué es lo que me quiere proponer, por dónde va a viajar esa obra que tiene en la cabeza y quiere darle forma y hacer la realidad y aprender de él, pues de todo, me encantaba escucharlo, me encantaba ver la ilusión que tenía puesta en el proyecto o de cada cosa de la que te hablaba. Después de tantos años dedicándose al mundo del cine, pintando, fotografiando, amando el flamenco y viajando tanto y haciendo tantas películas y tantos proyectos, ¿qué me quedaba a mí al lado? Pues nada más que eso, de escucharlo y disfrutarlo, disfrutarlo y sentirme privilegiada y agradecida de tenerlo al lado y que me haya llamado para esto. ¿Cómo es Lorca, visto desde los ojos de una mujer, desde los ojos de un artista? Pues no sé, no sé lo que es ver a Lorca desde los ojos de una mujer, porque yo me siento Lorca a todo momento, yo me siento él, entonces no siento ni que soy mujer, ni hombre, ni nada, o sea, ningún género, ni ningún momento del tiempo viajo, viajo tanto a su mundo, a su universo y a su alma, como a los lugares donde estuvo y las personas que conoció. Y yo me creo que he conocido a Manuel de Falla o a Dalí, estoy enamorada de Buñuel, eso cómo es. ¿Cómo crees tú que se harán estas conversaciones ahora mismo, en este momento, allá donde estén cada uno de estos grandes gemios, entre Buñuel, por ejemplo, Lorca y Saura? ¿Cómo serán esas conversaciones de ellos, en estos momentos, allá donde estén, en ese universo, en el que estén ahora mismo ellos, cómo serán estas conversaciones entre ellos diciendo la última creación tuya ha sido Lorca por Saura y de Saura, de Lorca, perdón, está haciendo una mujer, una mujer flamenca, flamenca como lo era Lorca. Me estás diciendo eso y me los estoy imaginando reunidos y hablando con esa forma cada uno de ser y de ver el arte y de reírse de la vida y de disfrutar de esos momentos y de esa magia única, de esa esencia que tiene el flamenco, que tiene la poesía, que tiene el cine o el teatro. Y seguro que se están riendo de decir, ah, pero yo era así, pero yo no, yo le hubiera puesto esto, o yo esto, yo ahí hubiera cambiado la canción. Esa canción, oh, qué feo está ese, hoy recortaré la barba un poquito. Seguro porque nosotros somos de esa manera al final. Es como que en el momento del arte somos muy místicos, los que nos apasiona el arte, digo yo, que pensarán de esa manera, porque al final cuando haces arte no lo piensas. Pero desde fuera somos muy críticos, nos reímos de cualquier tontería y yo creo que sería así. Este es el mayor homenaje que se están haciendo a sí mismo, tanto Federico García Lorca a Carlos Saura, como Carlos Saura a Federico García Lorca. Muy fuerte porque Saura empieza a imaginar este proyecto para homenajear a Lorca y Lorca desde donde esté también en ese momento, donde estaba, le iba a impregnar y a llenar su obra y a culminarla sin saberlo de una forma tan poética, tan bonita y al mismo tiempo se estaban homenajeando a ambos. ¿De qué manera te ha impregnado a ti la figura de Lorca? ¿De qué manera te ha impregnado a ti las palabras de Saura para que ahora tengas ese gusanillo y decidas y digas, sí, yo quiero ser actriz, yo quiero seguir haciendo teatro, yo quiero verme delante de una pantalla? ¿Qué ha sido ese gusanillo? ¿Cómo te ha llegado? Yo creo que el hecho de haber conocido a Saura de primera mano, de compartir esos momentos íntimos, de hablar de arte, de tener que meterme en la piel de Lorca, de tener que interpretar, de recitar poemas, que yo eso lo he hecho para mi intimidad cuando me pongo a escribir mis cosas o un poema cuando te lo aprendes en el colegio y decís, uy, qué bonito esto, me encanta, pero yo no podría a lo mejor dedicarme a eso porque enfoqué por la música, me ha dado la oportunidad de desquitarme de muchas cosas que a lo mejor por mí misma no era capaz y me ha dado ese empujón que me hacía falta, me han hecho un regalo que jamás pensé que podría pasar. La figura de Saura permanecerá siempre en ti viva porque es el que te ha descubierto o el que ha descubierto esa gran actriz que tú tenías ahí y que ni tú misma habías descubierto. ¿Cómo fueron esas últimas palabras? ¿Cómo fueron esas últimas conversaciones con Saura? Pues se sentía muy orgulloso de cómo estaba quedando la obra, se seguía emocionando, me ponía a moverme por el escenario o a cantar o a hacer cada gesto para él, para que le gustase y se sintiese orgulloso y al mismo tiempo me dejaba ser yo misma y empregnarlo de cómo yo veo la música o la poesía o el teatro, ¿no? Pero me han dado como armas, me está complementando y completando como persona y como artista, me está dando unas herramientas y un potencial que digo, ¿por qué no ha pasado esto antes? Podría haber pasado antes, pero creo que las cosas pasan en el momento justo y adecuado y como tienen que pasar por algo. India, Carlos, Federico, tres nombres para la historia. Muchísimas gracias. Gracias a ti.